El Fisco se ha puesto bravo y el Procurador Fiscal ya declaró que tenemos que empezar a cuidar nuestros ingresos y nuestros gastos, porque desde luego que van a comenzar a poner orden en lo que corresponde a su materia. Qué bueno, qué bueno para quienes tenemos, o mejor dicho, que no tenemos cola, que nos pisen, o que nos plisen. Bien, se acabó la fiesta, dijo el Procurador Fiscal, de una manera festiva, pues. El Procurador Fiscal ha lanzado la advertencia de que se acabó la fiesta ante el Fisco Nacional, todos a pagar puntual por el bien de la nación, porque los impuestos son de lo que vive el gobierno, pues ya no habrá desgobierno ni gabinete ladrón.